como estamos amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo más basado en tutorial y más basado en explicativo acerca de cómo editar tu skin o cómo mejorarla o cómo ponerle unos retoques muy la verdad muy pero muy buenos o muy chidos y pues la aplicación se llama skin editor que se encuentra en la play store pesa aproximadamente unos 10 megas 10 megas de 10 a 20 megas y pues accedemos a ella ya tenemos instalada no requiere nada de root nada de permiso nada de nada simplemente gratis gratuita y pues si lo que tienen que tener es el skin este skin en dividida en partes en varias partes pues accedemos a la aplicación y pues los típicos anuncios que nos ponen en las aplicaciones que nos hacen cargarnos en la madre pues vamos a dar ahora como ven ese es el menú principal el menú principal contiene bastantísimas cosas de una u otra forma diferente si queremos agarrarnos así nos vamos acá donde dice la flechita además nos vamos a nuestra galería y nos vamos como les dije el skin tiene que ser así es de esta forma accedemos a él y pues yo como ya no tengo pues aquí nos ponen la pantalla y pues yo en algo que le quisiera que ya pues en mi casa pues no sé por ejemplo aquí podemos pintarlo pero como no me gusta pues pues la verdad se le pueden agregar unos cuantos retoques o sea eso es su decisión yo en yo a mí lo que sí me gustaría agregarle sería uno un pelo un poco amarillo que a lo mejor se lo vaya como en estas opciones aparece lo que quiere que hagamos como por ejemplo aquí y aquí le puedo mover rotar etcétera y en mi caso pues solo lo voy a cambiar el pelo que en mi caso pues lo quiero amarillo porque negro siento que no no combina con estos todos y cuando empezamos a pintar si quieren acercarse más pues le mueven aquí aquí también pueden voltear la cabeza y pueden empezar a pintar y disculpen disculpen el pelo no era ese jajajaja típico mami no pero en serio no era el pelo es el pelo es el que está aquí abajito el café y en mi caso pues se lo va a pintar de azul y cada cuadrito tiene que ir pintándose la verdad es muy chido estar pintando de pelo entretenido ahorita van a ver los cambios que van a hacer y también le voy a explicar de cómo ponerlo en el minecraft porque de edición en el dps pues próximamente lo estará haciendo también de arriba pues no tiene nada y pues de aquí tampoco entonces pues ya estaría acabado el de este y pues también lo que le quería agregar es un el ojo de color es que no se puede cambiar un poco más azul bueno tampoco no tan azul pero un buen color no sé cuál sería un verde pues bueno vamos es que naranja no se ve bien no se ve bien naranja bueno el chiste es que ustedes pueden agregarle todo lo que ustedes quieran yo en mi caso pues ya les agregué ya le agregué los ojos azules y pues ya teniéndolo listo nos vamos a nos vamos a poner el cuerpo entero pues aquí ya está aquí pues ya estaría listo todo y pues a ver después de haber hecho esto pues nos vamos a guardar y los típicos anuncios que salen cuando estás grabando al MCP y pues directamente le va a dar o lo pueden guardar en su misma galería y pues ahorita se ha grabado en la galería pues vamos a verlo si se ha guardado y como ven pues si definitivamente se ha guardado y pues esto simplemente se van al MCP y se van a agregar skins personalizados agregan este y pues se pueden jugar como si nada recuerden que la aplicación se llama skin editor y pues esto ha sido todo espero que te haya gustado y no olvides dejar tu like y tu comentario que se agradece cada día y pues nos vemos hasta la próxima